Hola, hola mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor, su amigo, hermano y servidor Carlos Cali Almenta con un nuevo tutorial, ahora con un Cordero de Dios para nuestras Eucaristías del disco La Cena del Señor Número 3 para Tiempo Ordinario de Gesen Como siempre te dejo el rasgueo y los acordes y te invito a suscribirte a que seas parte de este canal Sin más preámbulo, ¡comencemos! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno mis hermanos, pues ahí quedamos con este canto, en algunas partes pues sube la voz, pero básicamente esto sería los acordes con lo que lo puedes tocar Te invito a que te suscribas, a que te unas, a que seas miembro de este canal Y como siempre agradezco a mis Cali Compas, a mis Cali Amigos, que ya son parte del mismo Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, bye bye